¿Cómo estáis? Os doy a todos la cordial bienvenida a esta clase especial, a este webminario titulado ¿Cómo dirigir tu barco a la isla Prosperidad? Me llamo Alberto Lajas Antúnez y estoy aquí en Bilbao, norte de España, tratando de ayudar a miles de personas. Soy graduado en Naturopatía, colegiado número 2130, soy coach emocional y espiritual, maestro de Reiki Usui, trabajo con muchas técnicas y herramientas como la PNL, inteligencia emocional y otras muchas, así como la metafísica, con las cuales no solo he cambiado mi vida, estando a los 58 años que voy a hacer en diciembre, pleno de salud, física, mental, emocional y en todo sentido, sino que no solo he cambiado mi vida, sino he cambiado la vida de más de cinco o seis mil personas en los últimos 25 años. Después de escuchar en mi canal Youtube que tiene casi 200 mil suscriptores, después de escuchar durante casi 12 años a miles y miles de personas que me hablan, me preguntan y me piden ayuda por lo mismo. Señor Lajas, deme una oración, una técnica, algo que cambie mi vida, no tengo prosperidad. Por ello he decidido aunar, juntar todas mis herramientas, las más poderosas y crear este programa titulado Dirigiendo Tu Barco que saldrá en pocos días en hotmart.com. Antes de hacer este proyecto ya hice mi libro que está en Amazon, Reprograma tu vida, que sería como la antesala o el inicio o el principio de este programa. En ese libro básicamente enseño lo que voy a hablar hoy, de lo que voy a hablar hoy, que es la mente subconsciente. En los años setenta, finales de los setenta, Joseph Morphy, el doctor Joseph Morphy, revolucionó todo lo que había en literatura de autoayuda porque afirmó con su libro El poder de la mente subconsciente o Hágase rico con el poder de la mente subconsciente, dos libros que enseñaron en aquellos años que todavía no se conocía nada de la mente subconsciente, como tenemos dos realidades. Una que es como un cinco por ciento, que es lo que llamamos consciencia o realidad, y el otro noventa y cinco por ciento, o incluso en algunos casos más, es nuestra mente subconsciente. Es ahí en nuestra mente subconsciente donde están todas las programaciones, miles y miles y miles y miles de programaciones que desde niño, desde que tengas uso de razón, han ido programando la vida que tienes. Es difícil de poder comprender cómo uno puede programarse para ser pobre, o para no tener salud, o para tener siempre problemas con las parejas y el amor, o cosas así. Es difícil de creer porque la parte lógica, ese cinco por ciento, no logra entenderlo. Pero la realidad, y es que después de muchos estudios de neurociencia y física cuántica, metafísica avanzada, han demostrado lo que estoy diciendo. Cómo realmente nuestra vida la hemos creado nosotros de una forma quizá un poco inconsciente, pero la hemos creado nosotros. Por ello, el principio de este webinario que quiero que entiendas antes de ir al propio programa es que quejarte, echar la culpa de tu vida a la mala suerte, a un embrujo, a un mal de ojo, a tus políticos, es que mi economía está mal por culpa de mi país, del presidente del gobierno, del alcalde, o mi vida está mal por culpa de la mala educación, o poca educación, o falta de amor que me dieron mis padres, o por culpa de mi pareja, o por culpa de mi jefe. Mira, mientras sigas echando la culpa a alguien, yendo ahí fuera a buscar la solución, cuando realmente está dentro de ti, tu vida seguirá igual. Y este es uno de los principios que vas a aprender en mi programa dirigiendo tu barco. Tú eres el capitán de tu barco, de tu vida, de todo lo que ocurre en tu vida. No hay capitanes externos. Tu barco es tuyo. Y si se han callado o se está hundiendo, la culpa siempre será del capitán. Ningún capitán que se precie va a echar la culpa a los marineros, o a los polizones que se cuelen en su barco, o a otras personas externas. El capitán, un buen capitán de barco, es consciente de que él tiene la máxima responsabilidad de lo que ocurra en su barco y con su barco. Y el capitán sabe que para llegar a una buena isla, a un buen puerto, tiene que trazar un plan, un mapa. Todos los capitanes de barco, sobre todo barcos que hacen largos recorridos, en su torre de mandos, donde están con su equipo, tienen varios planos, no uno, varios planos donde le va indicando todo el, digamos, las direcciones que el barco tiene que coger para que no pillen atolones o para que el viaje sea más corto y mejor. Todo capitán, repito, buen capitán, tiene ya trazado un plan de viaje. Si tú ahora te dejas llevar por el viento, de la casualidad, de la suerte, de Dios está conmigo y me ayudará, si te dejas llevar por la suerte o por la casualidad, como digo, lo que va a pasar es que tu barco va a ser llevado por vientos que no sabes lo que van a hacer. Tu barco, tu ida, todo lo que ocurre, tienes que dirigirlo tú y tienes que coger el timón de tu barco fuertemente. Entonces es cuando tu barco, poco a poco, quizás tu barco ha recibido muchos golpes, quizás tiene muchos agujeros, quizás las velas están rotas y tengas que requerir más tiempo para reparar tu barco y llevarlo a la isla Prosperidad. No importa lo que tardes, lo que importa es que entiendas, y para eso he hecho este webinario, que el barco, tu barco va a llegar a esa isla tan deseada para que puedas ser feliz en todos los aspectos de tu vida y para que ese barco arranque tienes que ponerte muy serio. En muchos cursos y programas parecidos a este que voy a estrenar dentro de unos días, muchos de mis alumnos venían eufóricos, los dos, tres primeros días, la primera semana estaban eufóricos, pero luego se venían abajo y dejaban los cursos o programas. Por eso este webinario es sólo para personas muy interesadas de verdad en cambiar sus vidas y dirigir sus barcos a la isla Prosperidad, porque una de las primeras cosas que se necesita para que tu barco zarpe bien es querer, la intención. Como decía el Dr. Wayne Dyer, el poder de la intención en nuestra vida, en todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos es vital. Si no hay una verdadera clara y fuerte intención de que vas a hacer este programa, que vas a dirigir tu barco con todas tus fuerzas, con toda la disciplina, si no es así, tu barco andará un poquito y después ¿sabes qué va a pasar? Que se va a quedar ahí. Bien, antes de continuar y de poder hablarte ya de pleno del programa Dirigiendo tu barco, lo primero es entender un concepto vital. ¿Dónde queremos? ¿Dónde quieres dirigir tu barco? A la isla Prosperidad. Pero la pregunta del millón muy importante es ¿pero qué es la prosperidad? ¿Cómo puedes encontrar algo si no sabes lo que es? Cuando yo era pequeño, cuando yo tenía seis, siete u ocho años, había un cuento, una fábula que nos decían a todos los niños, nuestros padres, los maestros, que nos decían si encuentras gamusinos, el día que los encuentres serás el hombre más importante del mundo. Porque hasta ahora nadie ha encontrado un gamusino. Y los niños, sin saber que siempre buscábamos los gamusinos. Y una vez que estábamos en un bosque, yo le pregunté a uno de mis amiguitos, oye, ¿estamos buscando todos gamusinos? Sí. Y yo le dije, ¿tú has visto alguna vez un gamusino? Y el niño me dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar si no sabemos que es un gamusino? Es decir, esta fábula pues tiene que mostrarte que para saber realmente, para encontrar la prosperidad tienes que saber qué es la prosperidad. Porque como pasa en tantas cosas en la vida, a veces tenemos ideas distorsionadas de lo que es la realidad o la verdad. La prosperidad no es sólo abundancia, dinero. Esa es una de la parte, de las partes de la prosperidad. Ser próspero indica tener plenitud, equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Si sólo tienes dinero, sólo tienes dinero. Ya está, se ha acabado. Pero yo he conocido, conozco a muchos millonarios, a mucha gente de mucho dinero, tristes, desgraciados, solitarios, porque sólo tenían dinero. No tenían amigos de verdad, porque los amigos que tenían iban con ellos por su dinero. No tenían parejas que les amaran, porque las parejas que tenían estaban con ellos por su dinero. Sus vidas eran solitarias, incluso muchos con ideas de suicidio. Porque cuando sólo tienes dinero y no tienes todo lo demás, tu vida está vacía. Entonces el concepto de prosperidad que quiero que entiendas aquí es un concepto pleno. La plenitud, el equilibrio, tener paz interior, sentirte feliz, saber que has encontrado tu misión, saber que tienes cualidades para ayudar al mundo y aportar algo al mundo. Tener esa sensación de que todo lo que haces es lo mejor que puedes hacer para el mejor y mayor beneficio de todos. Tener una pareja que te ame de verdad por lo que eres, con tus defectos y tus virtudes. Tener una familia con tus hijos, con tu familia equilibrada. Tener una conexión con los animales, con el mar, con el monte, con la naturaleza. Tener hobbies que te hacen sentir bien. Disfrutar de los momentos de ocio con tus amigos y tu familia. No hago una cena, una película en el cine y mucho más. La prosperidad sería el concepto más cercano a lo que entendemos por felicidad. Aunque sabemos que la felicidad es un concepto muy abstracto porque realmente no existe como tal, sino la felicidad se compone de varios momentos buenos o positivos. La prosperidad es llegar a alcanzar esa escalera, el escalón más alto de la escalera del ser humano. Si ahora actualmente tienes problemas de dinero, estás siempre con deudas. Si siempre estás con problemas con tu pareja o tus parejas te dejan. Si estás siempre con crisis personales, con depresión, con ansiedad, siempre estás mal, estás confundido, no sabes qué hacer con tu vida. Si los amigos que tienes solo son amigotes, amigotes, tú sabes para tomar, para jugar al póker. Si tienes esa sensación que te da igual estar vivo que muerto, pues es que no tienes prosperidad en tu vida. Y para tener prosperidad en tu vida, obviamente tienes que comenzar con un plan. Hay gente que me sigue en mi canal, que me escribe y me dice, Maestro Lajas, hice ese mantra que usted sugirió o dijo en un vídeo o una oración que usted dijo del Padre Nuestro en Arameo o hice el muda de Cubera Cubera y no alcanzo la prosperidad. Claro que en mi canal YouTube doy a veces oraciones y mantras, pero son pequeños ayudantes, pequeñas herramientas que deben acoplarse a un plan general. Pensar que vas a traer la prosperidad a tu vida solo recitando un mantra o una oración o haciendo un hechizo o un ritual es engañar a la gente. Y precisamente si hago este programa dirigiendo tu barco es porque nunca, jamás, en 25 años nadie me ha denunciado porque nunca he engañado a nadie ni lo voy a hacer. Porque algo que tengo dentro de mi propio plan de prosperidad es dar a la gente en mis programas, en mis cursos, en mis terapias, la máxima calidad de lo que yo sé o de lo que yo puedo aportar a esas personas. Por tanto, aunque los mantras, sí es importante hacer algún mantra, es importante hacer algunas oraciones, es importante algunas herramientas, pero todas ellas en conjunto deben meterse en un cofre y utilizarlas adecuadamente, repito, dentro de un plan. Si no tienes un plan de prosperidad, pues vas a picotear aquí, vas a picotear allí, que seguro lo estarás haciendo. Si estás viendo este vídeo, ya te estoy escuchando que estás diciendo ¡Ay! Pues yo fui a aquel programa de aquel gurú que me prometía que me iba a hacer millonario con su curso que pagué 5.000 dólares y sigo igual. O sí, ya me leí aquel libro de aquel maestro espiritual que me prometía que me iba a cambiar la vida y sigo igual. No te engañes. Hay una realidad que yo te voy a transmitir en este webinario y en el programa y es que todo lo que ocurre en tu vida, repito, tú eres el capitán de tu barco y solo tú puedes cambiar tu vida. De hecho, yo en este programa no te voy a cambiar la vida. Si alguien te ha prometido, haz este programa o este curso conmigo y te cambiaré la vida. Nadie puede cambiar la vida de nadie, pero sí puedo, en este caso, ser tu mentor, tu coach, tu ayudante, segundo de a bordo de tu barco para decirte ¡No! ¡No! ¡Por ahí no vayas! ¡Por ahí no vayas! Que por ahí hay rocas y se pueden durar el barco, porque yo ya he venido por aquí. O mira, con estos trismáticos de visión nocturna vas a ver mejor por la noche, ¿no? Yo te puedo dar consejos, te puedo decir haz esto, ve por allí, pero yo no puedo llevar tu barco, no puedo ser tu capitán, no dejes nunca tu barco a nadie, porque puede que alguien, quizá con la buena intención, hunda tu barco y sea difícil sacarlo. Por ello, en el programa Dirigiendo tu barco, yo voy a ser tu segundo de a bordo. Como digo, tu ayudante. Y vamos a hacer un plan, un mapa para poder llegar a esa isla tan deseada que es la isla Prosperidad. Y te estarás preguntando, Maestro Lajas, ¿y cuánto tardaré en llegar a mi isla Prosperidad? No lo sé, porque como he dicho antes, depende del estado de tu barco, del motor de tu barco, de las velas de tu barco, del capitán, porque igual el barco puede estar más o menos bien, pero el capitán no está bien, porque ha sufrido depresión, ha sufrido enfermedad física, ha sufrido muchas decepciones. Y un capitán no puede dirigirse o llevar un barco a un largo viaje si no está bien emocional, mental, física, espiritualmente. No puede. Por ello, ningún capitán es igual a otro, ningún barco es igual a otro. Y es la primera cosa que quiero que entiendas. En este programa, dirigiendo tu barco, el tiempo que tardes dependerá de un montón de factores. Pero quiero que te quede muy claro que lo importante aquí no es cuándo llegues, cuánto tiempo vas a tardar, sino que llegues. Si has estado 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, los años que sean, sufriendo vicisitudes y careciendo de, digamos, de cosas que hagan tener prosperidad en tu vida, porque ahora tardes unos meses, un año o lo que sea, no importa. Lo importante cuando empieces este programa conmigo es que una vez que quieras coger el timón, ya no lo sueltes. Que entiendas que atraer la prosperidad a tu vida, llegar con tu barco a la isla Prosperidad, va a requerir disciplina y trabajo diario. Este programa no es un programa de magia, no es un programa de brujería, no es un programa de hacer acciones metafísicas que dices una palabra. No. Este programa te va a enseñar, como ahora te voy a explicar, una serie de técnicas en las cuales vas sobre todo y ante todo a desprogramar, a quitar las programaciones que han hecho que no tengas dinero, que tengas deudas, que no tengas el trabajo de tu vida, que no tengas el éxito en tu vida en todos los aspectos. Eso es lo primero que vas a hacer. Si no quitas esas programaciones, no hay ninguna oración mágica, no hay ningún mantra, ningún mudra, no hay nada en el mundo que pueda cambiar tu vida. Y esta es la realidad que yo te traigo. Si te trayera otra realidad, si te dijera otra cosa, te estaría engañando. Y repito, si algo creo que los que ya habéis hecho cursos conmigo o terapias, si algo tengo, es que de verdad no engaño jamás a nadie. Siempre con la verdad por delante. Bien, te estoy escuchando. Sí, sí, maestro, lo tengo claro. Yo sí, sí, quiero hacer este programa, voy a ponerme con disciplina, yo quiero hacerlo. Muy bien. Para empezar este programa, lo primero que tienes que entender es que va a requerir de ti un tiempo y un esfuerzo económico. Porque si pretendes hacer un programa que transforme tu vida por 15 o 20 dólares, igual hay alguien que te lo ofrezca, pues te estarán engañando. Este programa originalmente cuesta más de 3.000 dólares, pero ahora a los primeros que os deis prisa solo va a costar 1.500 dólares euros. Más o menos, variará un poquito dependiendo la moneda, pero unos 1.500 dólares más o menos. Y creo que es barato comparado con lo que están vendiendo ahí fuera en internet, en Instagram, en Facebook. Personas que salen muy sonrientes y te dicen si haces mi programa en poco tiempo alcanzarás cifras de 7 ceros y cosas así. Jamás voy a engañar a nadie y lo que voy a decir ahora es lo que diré siempre y es lo que he dicho siempre a mis alumnos y a mis pacientes. Yo te prometo que si pones disciplina y no dejas de trabajar cada día en este programa conmigo, vas a encontrar tarde o temprano, más bien pronto, la prosperidad. De hecho, cuando empieces a hacer el programa empezarás a notar ya cambios en tu vida. Los que han hecho este programa antes, aunque se llamaba de otra manera, tenía otro nombre que era poco comercial y mucha gente se liaba, le cambió el nombre porque entendía que es más clarificador hablar de un barco y de un capitán. Los que ya han hecho este programa me han dicho que desde la primera sesión, porque son cuatro sesiones, ahora lo explico, ya han empezado, empezaron a notar grandes cambios en su forma de ver y pensar. Esa es la clave. Bien, ¿cómo es este programa? Vale, este programa digamos que tiene distintas fases. Lo primero está alojado en Hotmart en formato curso. No es un curso, es un programa, pero para que sea más fácil. Es decir, una vez que hagas el pago, tienes que ir a hotmart.com, te enviará Hotmart un mensaje, un email, donde te dirá que ya tienes acceso a tu programa, al curso, dirigiendo tu barco. Bien, entrarás dentro del programa y verás varios PDFs y varios vídeos. El programa se compone de cuatro fases, digamos cuatro partes y cada fase se compone de un PDF y ese PDF se compone además para ayudar a que comprendas esa primera fase con ese primer PDF. Se compone de una clase dada por mí de más o menos una hora. Es decir, durante una hora te voy a ir explicando, sacando los puntos principales más importantes de esa primera fase. Bien, entonces cada fase son cuatro, se compone de un PDF que tienes que estudiar y hacer los ejercicios y de una clase grabada por mí de una hora. Bien, cuatro PDFs y cuatro clases. La idea es que hagas una clase cada mes, es decir, hacerlo despacio para que puedas ir asimilando todo. ¿Vale? Hacer las cuatro fases, las cuatro clases en menos de un mes es contraproducente, es demasiada información. Este es mi consejo. Si me dices, yo ya he hecho en un mes las cuatro clases maestro. Pues te diré, bueno, pues a ver cómo lo haces, porque es muy difícil. Entonces la idea es la siguiente, que cada mes hagas una fase, o sea cuatro meses y que cada semana, cada semana, según vas avanzando en esa fase que estés haciendo, comuniques conmigo para tener una mentoría semanal, cada semana, o por Zoom o por teléfono de WhatsApp, para que vayamos viendo qué es lo que más te está costando, qué es lo que no comprendes y para que yo te ayude en aquello que necesites. Y además, y aquí viene lo importante y diferente de los otros programas que he hecho, cada semana y yo, como maestro de Reiki, acabaremos la sesión enviándote Reiki con un código, con un símbolo sagrado de sanación de Reiki a distancia, para que cada sesión, esa energía Reiki que yo te voy a enviar, te ayude a poder salir adelante en cada fase. Es decir, no sólo vas a contar con mi apoyo, con mis consejos, con mi mentoría, sino que en cada semana. Yo, una vez que acabemos, vamos a hacer una sesión de Reiki a distancia. Bien, este sería la presentación del programa de Dijindo tu barco. Es decir, cuatro sesiones, cada una en PDF y cada una apoyada por un vídeo de una hora, apoyada por mí. Y luego, además, cada semana, es decir, durante los cuatro meses, cada semana una mentoría conmigo. ¿Cuánto tiempo puedo tener contacto con usted, maestro Lanjas? Porque igual yo necesito seis meses o un año. No importa. Una vez que pagas los 1.500 euros, vas a estar conmigo, voy a estar contigo el tiempo que haga falta. Hombre, espero que no estés dos o tres años. La idea es hacerlo antes de un año. Entre cuatro, cinco o seis meses estaría bastante bien, pero tampoco voy a presionar a nadie. En el programa Dijindo tu barco vas a aprender, la base de este programa es esto. ¿Y qué es esto? El triángulo de la prosperidad. Vas a aprender en las cuatro fases a entender que si alguno de los lados y el centro del triángulo está desequilibrado, no vas a encontrar la prosperidad. En este programa vas a aprender ejercicios y herramientas para equilibrar tu ego, para desprogramar tu mente subconsciente, para equilibrar tus emociones, para equilibrar tu energía. Te voy a enseñar a utilizar las flores de bats, te voy a enseñar a utilizar la homeopatía, te voy a enseñar a hacerte auto reiki, te voy a enseñar a utilizar tapping y decretos poderosos, te voy a enseñar a utilizar hojo ponopono y otras herramientas para que con esas herramientas puedas tener siempre tu triángulo equilibrado. Si tus emociones están desequilibradas, no puedes alcanzar la prosperidad, se rompe el triángulo. Si la energía está desequilibrada, no puedes alcanzar la prosperidad. Si la parte del ego pensamiento está desequilibrada, no puedes alcanzar la prosperidad. Para alcanzar la prosperidad necesitas es conocer técnicas y hacerlas cada día, como las hago yo, desde hace más de 30 años, cada día yo me levanto y hago todas las técnicas que yo te voy a enseñar. Por eso mi vida está llena de prosperidad, por eso estoy feliz, por eso estoy pleno, por eso todo lo que hago se llena de luz, porque nunca dejo que mi triángulo se rompa. Y si sospecho, tengo la mínima sospecha que alguno de los lados se va a desequilibrar rápidamente. Trabajo con flores de paz, con hemipatía, con tapping o con cualquiera de las técnicas que tú vas a aprender para que nunca esté roto. El tener el triángulo equilibrado es una responsabilidad tuya. Nadie puede venir a equilibrar tu vida, tus emociones, tus pensamientos, tus programaciones, nadie, sólo tú. Por ello, este programa innovador, único, inédito, no existe nada parecido en el mercado. Podrán prometerte esto o lo otro, pero nadie podrá darte las herramientas que yo tengo porque son únicas, exclusivas mías, que aunque te pueda parecer insólito, todas ellas en conjunto y llevadas de una forma programada, es lo que va a hacer que tengas el éxito para llegar como buen capitán o capitana. Llevar tu barco a la isla, prosperidad. Dado que voy a tener que dar mentorías semanales durante una hora una vez a la semana, no puedo coger mucha gente. Por tanto, date mucha prisa y si te ha llegado este vídeo por uno de mis colaboradores o colaboradoras que forman parte de mi equipo y que están digamos ayudándome a promocionar este programa, habla con ellos para que rápidamente puedas hacer la compra del programa y puedas agendar conmigo ya tu hora para ayudarte en tus mentorías. Una vez que llegue a un tope, que creo que van a ser como máximo 25, no cogería más gente de momento hasta dentro de unos meses. Por ello creo que es importante que no pienses en voy a gastarme 1500 euros. Si piensas eso, estás alejando la prosperidad de tu vida. Si yo te dijera cuánto dinero he invertido durante estos años en mis estudios, te quedarías con la boca abierta. En los cinco años que estudié naturopatía, por lo menos me habré gastado unos 12 y 15 mil euros, por lo menos de aquellos años, del año 97. Después he hecho formaciones de Reiki, flores de Bach, PNL, etc. Me habré gastado miles de euros. Nunca he pensado me estoy gastando si no estoy invirtiendo. Porque gracias a esa inversión, a esos cursos que hice, hoy estoy preparado y tengo la capacidad de ayudar a personas como tú a cambiar sus vidas. Por tanto, cuando decías hacer este este programa, no digas voy a gastarme 1500 euros. No, voy a invertir 1500 euros en convertirme un buen capitán, en una buena capitana para dirigir mi barco hacia Isla Prosperidad. Esa es la actitud como lo tienes que ver. Así que espero y deseo que me puedas dejar ser tu segundo de a bordo y montar en tu barco y llevarte poco a poco al ritmo que sea necesario con mi programa, con todas las herramientas que vas a aprender a tu isla, la Isla Prosperidad. Gracias, gracias, bendiciones, ser felices. Gracias, gracias, bendiciones, ser felices.